Buenas noches, nos encontramos con un presidente León, destacado economista venezolano, que está en esta noche en la gala empresarial. Vamos a ver cómo le ha aparecido en esta noche a este gala empresarial. Mira, la verdad es que, aunque no suelo de la noche, no suelo la experiencia integral divina. La verdad es que, aunque no suelo ir mucho raro a las presentaciones, que el día de la gente presentó, fue una cosa muy antiguo, muy distinto, porque se pegaron muchas cosas. La verdad es que, aunque no suelo ir mucho, no suelo ir más a las presentaciones, y no suelo ir más a las presentaciones, que no suelo ir más a las presentaciones. No se puede, aunque no suelo ir más a las presentaciones, pues la gente no puede, El primero, el proyecto es rescatar el único software que yo manteniendo a su empresa, haciendo un programa, no solamente de los necesarios, en esta ocasión, sino de los clientes, de esa resistencia, de esa gana de hacer cosas, de no rendirse. Yo creo que son los clientes, de la gana de estar reproducible, manteniendo. Yo creo que es siempre muy energizante, y sobre todo en este ciclo en el que estamos, que es una Venezuela que necesita volver a creer, creo que aquí te da muchísimo miedo. Gracias en su conferencia que la economía es un río de vuelta. Bueno, vamos a hacer con este río revuelto, luego de esta asamblea tan interesante que se realizó en el Estado. Sí, es un río revuelto, pero también irreverente. Es un río que siempre trata de buscar su causa, independientemente de todos los bloqueadores que se le ponen. A ver, la historia de la economía en el mundo es muy clara. Los controles de precios, los controles de cambio, la hostilidad frente al sector privado, los intentos de control estatal, todo eso no funciona. O sea, obviamente a corto plazo puede deteriorar, destruir, reducir producción, generar problemas. Pero en el mediano de la cooperación, la economía siempre busca ese cauce indispensable para rebelarse contra la irracionalidad. Y yo creo que lo que vamos a ver, y estamos viendo ya en Venezuela, es un poco de eso. La economía que ya, bueno, hace tres años se metía en preso por operar en dólares y hoy resulta que todos pagamos en pesos o en dólares como si. Hace tres años se metían en pesos empresarios por especulación y hoy los precios están liberados para poder garantizar que las empresas operan. Hace tres años el gobierno se financiaba con dinero inorgánico y generaba la inflación más altosa que recordaba. Hoy el gobierno resulta que es más bien, casi que más serio económicamente que el Fondo Monetario Internacional y restringe la liquidez y restringe el gasto. Esa cosa que tú no hubieras esperado nunca hace una pegatiza. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo que va la economía domando la política. Lo que quiere decir es que la economía se revela contra ellos y busca mecanismos de mejora en el proceso. Y eso es lo que vamos a ver. Un año de crecimiento moderado con muchísimos problemas todavía, pero mejor que el mundo. Y me parece que el sector empresarial no tiene la capacidad para presionar los cambios en la política. Más que el cambio del gobierno, lo que me interesa, es el cambio de la política en la zona. Aunque vengan esos cambios, vamos por eso. Bueno, Colombia en la acción comienza en la Comisión de la Tierra y está haciendo. Así es. Y como decía en mi conferencia hoy, haber visto esa frontera me vuelve a llenar de ganas de luchar por el cambio. Porque, a ver, la frontera colombiano-vencionana no está cerrada comercialmente. Lo que está es distorsionada legalmente. Porque por ahí pasa cualquier cosa. Y ese paso no es más que un paso distorsionante, lleno de corrupción, de mafias, de un montón de cosas. Que, a ver, que Mosca no es que sea de aquí, es la historia típica de los controles en cualquier parte del mundo. Y yo creo que nosotros tenemos que luchar para abrir. Y, hey, para que todos estén invitados a aprovechar la ventaja de una comunidad abierta. Porque hay un montón de gente que se puede hacer negocios cuando esto se está cerrada y en conchuparse. Vale, aquí hay mercado para todos. Y todos deberíamos querer que esa frontera, donde sea la frontera, de nuevo, es activa, más importante de América Latina. Y hay negocios para todos. Vamos a abrirlo. Hace un rato comentabas que en Venezuela, o entre esos tipos de venezolanos, los que en medio de la crisis salieron huyendo, los que se quedaron congelados, y los que parecen difíciles para el resto del mundo. ¿Cuál sería el mensaje para estos venezolanos que están ligados, que parecen difíciles para el resto del mundo, que son criticables, pero justamente esto todavía, desde que cada mañana, a trabajar? Sí, me encantaría darle un consejo, pero es que resulta que ellos se me han ido. Porque ya hoy, el venezolano común, abandonó todas esas cosas que los tenían como presos, como amarrados, elitos. Estoy esperando que cambie para hacer. Mira, esto es como la vida misma. O sea, a ver, las mujeres pueden esperar un rato para tener hijos. Pero no pueden esperar permanecer, porque hay un reloj biológico que hace, que luego de un tiempo, ya es. Por lo tanto, no pueden esperar un ratito, pero no pueden esperar muchísimo. No pueden esperar un rato para tomar decisiones, pero en un ratito, porque después se acumula un vuelto, y se ha acabado. La energía, y luego de otra cosa, que son vitales para poder construir todo. A ver, igualito pasa, pero es que ya el tiempo de ayudar, verán, que se producir un cambio para vivir, se ha acabado. Hay que vivir ya. Y yo creo que los venezolanos, esto es lo que están haciendo. Tratando de vivir, de construir, de crear, de producir, de hacer negocios. De ser genial, de terrumpear, también, de celebrar, porque después ya no hay tiempo. Por lo tanto, creo que ellos abrieron de Dios muy rápidamente. Y yo solo voy a hacer con ellos esa rumba para celebrar la vida que es la que nos ha hecho. Gracias. Gracias.